40, 40 y medio, 41, 1 y medio, 42, 2 y medio, 42 y medio, 43, 42, 50 acá, 4, 2 con 50. Federico, arriba, 13 de 3, 20, 13 de 3, 20 de Corral, muy lindas también, arriba, 6, 5, valen 6, 4. 60 pesos 60, no más tengo de oferta Iván, 60 pesos 1, 60 pesos 2, ya voy, un momento. 60 y medio, 6, 1, 1 y medio, 6, 2, 2 y medio, 62 y 4 sin pintar, 5 vacas con 2 boletas, toda mezclada, cada vez que mezclamos siempre la misma categoría, si no por supuesto no mezclaríamos. Arriba, Corral 13, 5 vacas con 2 boletas, son pesadas, 40 y medio, 41 y medio, 42, son gordas, 41, 50 las pampas, 42, 2 y medio, y medio, 43, 3 y medio, Fede, no te veo, 44, 4 y medio, 45, no, 44, 50. Una pampa, 3 vacas con 2 boletas, 40 y medio, 41 y medio, 42 y medio, 42 acá, 42 pesos 2, y medio, 43 y medio, 44, 4 y medio, 44. 44, 40, 41 y medio, 42 y medio, 42, te van y medio, 43, 3 y medio, 44, 4 y medio, 45, 5 y medio, 46, 6 y medio, 46. Una pintada, 10 vacas con 2 boletas, arriba, abranos más, 40 pesos y medio, 41 y medio, 41 y medio, 42, 2 y medio, 42, y las vendí, Federico 4 a 2. 50 pesos volando, toda vaquita nueva, díganos ustedes cuánto vale, cuánto las quieren pagar. 40 pesos lo que vale, 40 pesos, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 pesos las vacas nuevas, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 y medio, 41 y medio, 42 y medio, 43 y medio, 44 y medio, siguen siendo baratas, 44 las novitas, 44, 1, 4, 2, 44 y las vendí, te espero, y medio, 45, 5 y medio, 46, 6 y medio, 46 acá, 6, 1, 6, 2, 4, 6, y las vacas de invernada vendo, no más, 4, 6 vendí, las vacas vienen de un campo de cerro, toda vaca nueva, corral 28, 10 vacas nuevas, arriba, plata y andando, pueden estar con servicio, no sé, o pueden estar vacía, ¿qué es eso? Para el campo volen más plata, ¿qué es eso? 37, 38, 8 y medio, 39, 9 y medio, 39 acá, 9 pesos 1, 9 pesos 2, 39, bien devastada, 23 vacas, vienen de la garma, toda vaca nueva, miren qué linda vaca nueva, es vacía, plata y andando, arriba, 40 pesos, ¿qué es eso? 36, 37, 38 y medio, 39, 9 y medio, mirá qué vaca, mirá qué vaca, 40 pesos te toca, 40 y medio, 41, 1 y medio, 41, miren qué vaca, desde la garma, bien devastada la vaca, un lotazo de vaca, 41, va 1, 41, va 2, 4, 1 y vendí, no es perebendo, 41, eso es 40, ¿qué es por qué tan poco? 38, 38, 38 pesos 8, 8, 8, 8, 8, son nuevas, eh, atención acá al negocio Marcelo, 38, 1, 8, 2, 8, 3, 3, 8 y la vendí, nueva la vaca vaca vacía, 38, 1, 8, 2, 8, 3, 38 y medio, 39, 9 y medio, 40 pesos, 40 y medio, son nuevas, no las dejés, estén clasificadas, libre de vieja, 40 pesos 1, 40 pesos 2, 40 pesos y vendí.